¿Cuántas casas hay destruidas? ¿Cuáles? ¿Dónde están? Bueno, aquí nadie viene. Pero mira la muestra cómo estamos. Sin embargo, ayer, porque la casa estaba, que no podían pasar de lodo, y todavía por aquí no ha venido nadie ni a limpiar esta calle Z. Aquí lo que vemos, como tres dominicanos y como cuatro haitianos, porque aquí ha quedado uno solo, porque este barrio no sirve. O sea, se han ido todos. Se han ido todos. Mira, la muestra de la casa cómo están. Mira mi casa. Y yo digo que me voy también porque nosotros no tenemos una ayuda, que nos ayuden a limpiar este barrio. ¿Cuántas familias ya han dejado su casa abandonada? Todas. Chequean la área de abajo y la área casi de arriba. Aquí somos güey. Que somos güey, no de autoridades. A nosotros nos hemos metido la caña aquí más de cinco veces o seis. Queremos una ayuda, pero que no viene nadie por nosotros aquí. ¿Qué tiempo ya tienen ustedes de cuenta problemática? 17 años. Todo lo único que nos hemos pedido es la vida. LAS CAL-TES LAS CAL-TES